¿Qué tengo que hacer para optar a la candidatura de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados? Lo primero será realizar una declaración de interés, que es un documento donde se manifiesta el por qué deseáis ser candidatos a Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados, de dónde surge la idea, las motivaciones que os llevan a presentaros y qué guías os interesa implantar para mejorar la práctica clínica. Para la elaboración de la declaración de interés es necesario nombrar un responsable, el líder de tu institución, que será el encargado de coordinar todas las actividades de implantación y servirá de comunicación con el host. El líder es fundamental que sea una enfermera. Por último, tendréis que seleccionar como mínimo tres guías de buenas prácticas de la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario, las cuales deben dar respuesta a la necesidad que tenga tu gerencia. Lo siguiente será elaborar tu proyecto global. El proyecto global es un documento donde tendréis que describir cómo es tu institución, qué alcance tendrá el proyecto y las guías, experiencia previa en implantación y la capacidad que se tiene para alcanzar los objetivos del proyecto. El proyecto global se tiene que enviar junto con el currículum del LIDL, el formulario de solicitud y de implantación de guías seleccionadas. A partir de ahí, unos evaluadores externos valorarán la viabilidad y sostenibilidad que podría tener el proyecto en tu institución. Las guías que ya hay elaboradas las puedes encontrar en nuestra web www.bpso.es Las organizaciones seleccionadas se denominarán candidatos a centros comprometidos con la excelencia en cuidados y sus compromisos serán los de implantar, evaluar y mantener la implantación de al menos tres guías de buenas prácticas clínicas de Renault durante un periodo de tres años. Recuerda que todos los documentos referentes a la candidatura los puedes encontrar en nuestra web. Si aún así sigues teniendo dudas, puedes acceder a nuestra web a la sección de preguntas frecuentes. ¿Estás interesado? Si es así, informa a tu gerencia de la iniciativa, dale a conocer a todos los profesionales de tu institución, forma un equipo multidisciplinar y apúntate a la convocatoria. Recuerda que el envío del proyecto deberá ser antes de la fecha límite. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!